Saludos señoras y señores coleccionistas, bienvenidos a un nuevo video de este... Hoy tenemos un unboxing lleno de nostalgia para todos los que nos encantan los videojuegos porque nos acompaña este coleccionable de Banjo-Kazooie unos de los personajes que dejaron huella desde aquella clásica y tan memorable consola Nintendo 64 de los cuales considero que es algo complicado poder conseguir mercancía de este tipo pero que en este caso aparte de ser una figura vistosa o un adorno bonito también es algo funcional porque nos sirve como soporte para ya sea teléfonos, tablets, controles de televisión, de consolas de videojuegos y aunque no es un producto que recién haya salido a la venta si es algo que había estado esperando para poder comprarlo, para poder conseguirlo pues vamos a abrirlo, vamos a verlo bien a detalle porque para eso estamos aquí de entrada la caja tiene buenas dimensiones y es un poco pesado el producto si miramos más de cerca podemos ver al topo este que era como el de los tutoriales del videojuego se puede apreciar de buena manera la figura al interior es una ventana grande la que tiene y el decorado ahí al interior con las piezas de los rompecabezas que creo eran los Jigis acá está lo que parece ser como el fabricante, la marca que es Cable Guys o Cable Guiz en la parte de atrás vemos que también aparte del soporte nos incluye un cable de carga tipo C USB acá vemos las marcas involucradas de este otro lado diferentes vistas al producto con dispositivos distintos creo que si es algo, una imagen, un diseño más cercano a lo de Nintendo 64 que al Banjo Kazooie que ya vimos con ese videojuego de Banjo Kazooie Nuts and Bolts que ahí el Banjo era un diseño más cuadrado, la trompa ese Banjo más cuadrado también está chido pero creo que esta figura sí se apega más a ese primer diseño que vimos la parte de arriba ya les había mostrado al inicio y por abajo nos encontramos estas otras letras pues este es el cable que nos incluye se siente un cable normal de extensión tiene un metro veinte centímetros de largo de punta a punta es de este tipo de entrada y una vez afuera el Banjo vamos a verlo por todos los ángulos a la vista es una figura muy buena y este también tiene peso es obvio para que pueda aguantar las cosas que le pongamos aquí en las manos creo que la mayoría es de un plástico duro, resistente a excepción de estas partes que son algo más suaves las alas y algo aquí en la cola estas plumas grandes son lo que está un poco más flexible los ojos en color azul, en color verde todo está puesto en su lugar tal vez este de acá un poquito más cargado hacia el centro de lo que debería de ir el pelaje del Banjo resalta bastante al tacto en la parte café del cuerpo en algunos sitios la pintura parece como en un acabado mate se siente algo más seco, más áspero la pintura aquí, por ejemplo en el pecho en las manos es un acabado distinto las uñas aparte de estar pintadas se sienten los bordes aquí en los dedos también en las de por acá vemos las correas de la mochila que están sobrepuestas sobre el plástico que es el cuerpo se cortan aquí pero aún así se logra conseguir un buen efecto de que la trae puesta las plumas de Kazui también se sienten aquí muy bien el relieve así parecidas a las de la cola son tonos rojos como con naranja no es un rojo muy intenso y en las puntas de todas las plumas aquí tiene el toque amarillo aquí el resto del cuerpo es parecido a la parte superior de las alas es muy buena la sensación del pelaje del Banjo como del plumaje de Kazui y el copetazo aquí enfrente más levantado tiene ahí unas líneas y en la parte superior también se siente algo así más como tipo una escobeta vean nada más ese pico amarillo y la punta, la mera punta es en un color naranja vean aquí tiene estos orificios también como de la nariz aquí en el pico el interior podemos ver que es color rosa parejo todo está bien delimitado cada zona el banjo, los dientes se pueden ver bastante bien más adentro pegado a la parte de abajo es donde vemos un color rosa la narizota grande bien brillosa en color negro el copete un poco más hacia adelante como un tipo french crop el que trae el banjo si se ve más abultada esta zona estos anillos como por acá de la mochila donde están los tirantes tienen la separación suficiente del resto del cuerpo o sea que está bien detallada la figura igual los broches de la mochila aquí levantado este y el logo de rare en un color dorado aunque es algo oscuro tipo costuras aquí en estos broches en las correas de la mochila estas X que se ven aquí muy bien en cuanto al diseño del relieve el short en color amarillo y también tiene ese acabado mate y la hebilla creo que es en un color blanco vean nada más hasta tiene el hueco aquí en este orificio del cinturón los tejidos las costuras supuestamente aquí del short también muy perceptibles al tacto los pies también tienen las uñas pintadas y apenas el borde que se siente y todo está unido a esta base en color negro y en la parte de hasta abajo vamos a encontrar cable guise 2019 en sí parece que esto esto es lo que tiene grabado todas estas letras porque están marcadas se sienten aquí cuando le pasas el dedo es como una tapa de lo que está acá por eso suena tan así las manos aquí en las meras palmas lucen así hay una línea marcada en la división de cada uno de los dedos aunque no están separados todos están unidos un gran detalle son bordes asimétricos los del pelaje aquí tiene unos mechones más largos que acá me gustó, me convenció poniéndolo así parece que sí tiene buena resistencia al aplicarle algo de presión algo de peso en esta zona que es la de apoyo para ir cerrando este video puedo decir que es un buen material unos muy buenos detalles y una excelente opción para los que queremos tener de alguna manera representados a estos personajes en forma de figura muy buenas proporciones también y considero que es un gran trabajo el que hicieron con esta pieza y es algo que está a la altura de lo que significa Banjo Kazooie ahora pasando a la medición contando la base que le da unos 2 centímetros extra a la figura como tal estamos hablando de que estaría llegando a los 24 centímetros de altura más o menos así concluye este video análisis unboxing por favor si pueden dejar un me gusta algún comentario si pueden compartir estaría genial recuerden que están invitados todos a suscribirse a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos nuevos videos muchísimas gracias por todo su apoyo esto es coleccioneando y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!